¿Qué es Can Europa? ¿Qué es Can Europa? Porque primero de todo es crecer como autonomía personal, aprender un idioma que no conozco y sobre todo salir de la zona de confort. Las actividades que estamos haciendo hoy, en este fin de semana, yo creo que me van a servir allí en el Erasmus porque tendré ya una idea de lo que, o sea, me anticipo aquello que voy a vivir. Creo que la experiencia de Erasmus es muy importante para los alumnos porque les ayuda a establecer conexión con otras personas de otros países europeos y poder trabajar la interculturalidad, que es un tema muy importante en la sociedad. Lo que me da un poco de miedo es sentirme un poco sola, por eso en el Can Europa estoy conociendo a gente que va al mismo destino que yo y puedo tener más relación y confianza. Esta experiencia es muy positiva para nuestros alumnos especialmente. Venimos de un colegio para alumnos con discapacidad auditiva. Entonces es una oportunidad enorme para nuestros alumnos, para que se relacionen con otras personas fuera de su ámbito, fuera del colegio, para que se relacionen con oyentes, con otras personas sordas de otras comunidades. Es una oportunidad de aprendizaje brutal porque si no fuera por el programa Erasmus y por todo el apoyo que nos da Mundus, no podrían realizar una experiencia así. Conoces a gente nueva, es una experiencia muy bonita. Os recomiendo a toda la gente que tiene la oportunidad de tener esta experiencia, a todos os os recomiendo.